Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Shawnee y el día de hoy les traigo este maquillaje completo de la línea de agua. Si quieres ver cómo es, cómo lo hago, cómo empezamos desde cero, pues quédate, suscríbete y acompáñame. Bueno, entonces vamos a empezar con el maquillaje, ya ahorita yo ya tengo preparada toda mi piel, lo primero que hago, obviamente para que el maquillaje te salga bien, es lavarte la cara, tenerla limpia, tenerla asiada, ¿no? Y después te echas tus cremas hidratantes, en este caso yo hoy día usé mi crema hidratante de Optimals, hoy día usé la Optimals, y este, ya me apliqué el primer y me hice una exfoliación prevía que me encanta, el exfoliante de, el nuevo exfoliante de maracuyá de Oriflame, está muy bueno chicas, la verdad, me ha dejado los labios bien suavecitos y me está ayudando a uniformizar el tono, así que me ha encantado. Bueno, esta soy yo, sin nada de maquillaje, ya, generalmente no uso muy recargado, así que hoy día vamos a hacer un maquillaje, utilizando en su mayoría todo lo que es The One, ya tengo bastantes productos de The One, bastantes, pero vamos a probar todos los nuevos The One, los lanzamientos, y este, lo que no tengo de The One lo voy a hacer con Jordana, vamos viendo, vamos viendo lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, como ya tengo la cara preparada, ya me he hecho un primer, también ya me he hecho el primer, me lo he hecho más que todo, me lo he hecho yo en estas partes, en esta parte aquí y aquí, donde es donde tengo más, no sé si pueden ver, más poritos. Voy a tratar de acercarme un poquito más, sí, para empezar, ya. Bueno, el día de hoy voy a usar la base The One, esta de acá, que es la que yo uso generalmente, esta es la Foundation, la Everlasting Zinc, esta base me encanta de The One, de verdad, tengo dos, tres bases de Jordani Gold, pero esta de acá me gusta bastante para el tema de poder recomendarla porque viene, creo que ahora incluso va a venir en oferta, no sé si ahorita está en oferta en catálogo o va a venir en el próximo catálogo porque ya como tengo dos, tres catálogos en la mente, pero chicas, es muy bueno, de verdad, me gusta mucho porque es económica, porque es bien accesible y tiene variedad de colores, variedad de colores, bastantes, entonces tú vas a encontrar el tono perfecto para ti. Quizás esta se va a ver un poquito más clara, quizás, porque ahorita estoy bien bronceada, estoy bien, 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 bien bronceada, porque he ido a la playa, estoy yendo, ustedes ya sabían, les he contado un poco, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo unificamos con un poco de bronzer, pero voy a usar esta base, ¿ya? Esta es la número 35788 Sun Beige Warm, ¿ya? Por si acaso. Y me la voy a pasar a aplicar, la voy a agitar un poco porque de verdad que no la estoy utilizando últimamente, porque estoy utilizando otras que tengo de Jordán y que en realidad yo tengo otras para, por temporadas en realidad. Mientras voy echándome, vamos conversando y vamos platicando un poquito, ¿sí? Y no sé, este, me lo voy a pasar a echar yo, este, generalmente me lo aplico... Uy, está un poco dura. Ahí, estaba cerrado. Me había olvidado que si esto se cerraba. Giras, se cierra y ya no presiona. Giras y ya. Ya, ya generalmente me lo aplico con mi esponjita, pero, o con mi, o con esta brocha que ustedes van a ver. Pero la verdad es que, este, tanto la brocha, este, la esponjita como algunas de las brochas, pues se las he dejado en la casa de la playa. Y entonces, miren, hice un embarro acá total. No estoy acostumbrada a hacerlo así en realidad. Y, este, hice un embarro total. Sí, está muy clara ahorita para mí. Esta la he comprado en verano, pero vamos a ver. La voy a unificar un poco. Vamos a expanderla. Acá tengo mi espejito, así que yo me voy a ir ayudando con mi espejito de Oriflame también. Este espejito me encantó porque tiene los tres para tú poder verte. Así que, en cámara se ve mucho más blanco que en persona. Ahora, un tip que yo les doy, es siempre, en esta raíz del pelo, en la unión del cabello, con el cuero cabelludo y en la piel, yo siempre me he hecho ahí. Porque no me gusta que quede parchudo, que quede, o sea, marcas de, que se note que no es mi tono de piel, o que no quede homogéneo. Porque sabemos que también nuestra piel tiene bastantes tonos, ¿no? Y no nos quemamos del mismo tono, parejito, todos. Ahora parece como un gasparín, creo. Pero bueno, esto ya se va. Aparte, vamos a esperar un poquito porque esta base tiende a oxidarse. ¿Qué es oxidarse? Que pasa un poquito de unos minutos y va poniéndose, se oxida. O sea, se va poniendo un poquito más amarillenta, o a veces más naranjosa, a veces más oscurita. Entonces, hay que esperar a que se vaya oxidando. Entonces, no es como el primer tonito que tienes, ya está. Me gusta mucho esta brocha también, yo la uso porque es muy, muy tupidita. Y me gusta como me deja la base, me la difumina muy bien. Y es a mí me gusta. Ahora, como les digo, van a disculpar porque estoy bien, bien quemada. Ay, qué chistoso se ve. Estoy bien quemada. Esta es la primera vez que me maquillo en YouTube. Así que vamos a ver cómo me va. Siempre lo he hecho sola. Nunca... Voy a echarme un poquitito más en esta parte de acá para unificar los tonos. ¿Sí? Porque, este, sí, definitivamente esta es muy clara. Y la que tengo es Jordani Gol. Entonces, este, la que estoy usando ahorita generalmente es Jordani Gol. La que es como un gotero. Esa es muy buena. Es súper, súper hidratante. Me gusta mucho esa. Y, este, mi piel la necesita. Y aparte que es un color más oscuro, como les dije. Ahí está. Ahora sí quedó bien. Como que ya quedó del mismo tono de mi cuello y mi pecho. Ay, qué chistoso. Ok. Ya está. Por lo menos en cámara se ve bien. Acá, acá se ve casi igual, la verdad. No hay mucha diferencia. Por eso es importante que ustedes también se fijen con la luz de la cámara si tienen un compromiso, un evento. Porque, este, si tienen un compromiso, un evento, pues, la cámara te va a hacer ver como, como Gasparín. Entonces, obviamente no quieres eso, ¿verdad? Bueno, una vez que ya está unificado toda mi base. Y siempre es bueno echarse en la parte de acá para que no se note. ¿Han visto que yo me he hecho hasta acá? Miren. Entonces, todo queda parejo. Yo me volteo. Y todo queda bien parejito. Ya. Entonces, ahora voy a, este, aplicarme el corrector. Ya. Aunque, este, como... Miren, tengo el ojo rojo. Recién me estoy dando cuenta. Yo y mis paréntesis siempre me voy del tema. Bueno, regresando al tema, ¿ya? No me voy a aplicar el corrector en este momento porque, este, voy a maquillarme los ojos. Así que vamos a empezar por las cejas y después voy a unificar todo. Ya, este, vamos a empezar con las cejas. Vamos a utilizar The One, la pomada. Nuestra pomada The One. Yo lo tengo en el tono Darkwood. Ah, no. Este es el tono medio. Tono medio. Ya. Lo vamos a empezar a usar. Aquí está. Yo, en realidad, primero me cepillo las... He estado usando mucho este cepillo para cejas. Me encanta mucho porque tiene acá su propio cepillo. Esto no es de Oriflame, ¿ya? Entonces, yo generalmente me las peino. Y con mis cejas yo sí tengo un problema. ¿Qué pasó con mis cejas? Si quieren que les explique más de mis cejas, déjenme comentarios aquí abajo. Pero acá, y es por eso que yo uso bastante correctora en esta parte de acá. Cometí el error de... Y digo cometí el error, un error de carrafal. Que me arrepiento bastante, la verdad. Disculpen si no las miro, sino porque tengo que mirarme. Una vez que ya las tengo peinadas, entonces voy a pasar a usar la pomada ahora sí. De The One. ¿Qué pasó? Les cuento. Cuando salió esto del boom, porque fue un boom hace como dos años ya, quizás más. Este, del tema del tatuaje de cejas, del microblading, del blading y ahora el 3D, el 9D y no sé todos los que han sacado más. Pero, este, yo quise hacerme las cejas. A pesar de que las tengo tupidas, no las tengo muy ralas, ya. Pero, en la parte de aquí, como que... Ven acá un poquito como escasas. Son, o sea, tengo bastantes cejas, pero como que en el centro estaban escasas. Y siempre me las tenía que retocar. Entonces, ahí fue ella, un hito a la mona. Y dijo, ya, me voy a hacer. Y fue donde una chica, que se supone, había hecho una publicación, ya. Había hecho una publicación, empezando por ahí, mal. Había hecho una publicación en Facebook. Y, este, averiguó en otro sitio también, que conozco. Es más, yo tengo una gran amiga que hace cejas. Y yo sé que ella la hace muy bien, ya. Un día, quizás, la voy a invitar acá. Porque ya voy a empezar ahora, en febrero. Terminando febrero, porque ahorita estamos full con la campaña de... De... Día de los enamorados. Entonces, voy a empezar ya con el segmento de invitados. En marzo, muy probablemente. Y me gusta mucho cómo está quedando, de verdad. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Les sigo contando. Bueno, fue y me dio la monería, pues, de ir y hacerme. Ya. Fue donde... A pesar de... Decía, tengo una amiga que es muy probable que ahora la invite también para... Para... El canal. Ahora, en marzo, que voy a empezar esta nueva sección de... Recomienda... Los expertos recomiendan. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Estoy pensando todavía el nombre. Ayúdenme si tienen una idea. Escríbanme acá abajo. Donde voy a invitar a diferentes expertos de diferentes áreas. Y vamos a entrevistarlos. Y preguntas que ustedes quieran hacerles. O consejos que nos puedan dar. Porque no sabemos todo, todos. Nunca nadie sabe todo. Entonces, este... Bueno, continúo con la historia. ¿Y qué pasó? Fui y me decidí a hacer la ceja, pues, ya. Y fui donde esta chica. Porque mi amiga hacía las cejas, este... Mi amiga que hace las cejas, ella hace todas las cejas. Yo no quería. Yo quería la uno por uno, pelo a pelo. Ya ni fue. Fue con esta chica que no conoció. No averigó bien. No tuvo referencias de amistades. Simplemente fui porque la vi en Facebook. La llamé. Me pareció bien el precio. Quedamos en ir. Y fui. Y, este... Me puso anestesia. Y, como yo... Mi piel es bien sensible. Con la anestesia, obviamente, se inflamó. Es más. Estoy pensando con... Porque yo siempre... Creo que ya les dije en un video que generalmente fue un suelceño. No porque estoy enojada. Sino porque yo, por muchos años, sufrí de... Soy muy corta. Fui muy corta de vista. Pero cuando me operé, todo se solucionó. Entonces, esa manía se quedó. Entonces, a mí, tengo acá una línea de expresión. Entonces, quizás en un momento me haga un relleno en esa línea de expresión que no me gusta. Pero todavía pienso que no. Todavía siento joven. Pero en un momento sí. Entonces, este... Me puso... ¿Por qué les cuento esto de la línea de expresión? ¿O por qué viene el tema? Porque, este... Me puse... Me pusieron, pues, este... La anestesia. En la parte de acá, yo... Siempre te tienes que dibujar. Espero... Haciendo un pálisis... Este... Despacito. Solo así. Porque es como que te estás dibujando pelo a pelo. Y en mi caso, yo no necesito mucho. Pero en la parte de aquí, sí. Porque esta ceja la tengo más corta. Nunca tus cejas van a ser igual. No son igual de por sí. Y yo te aconsejo que sigas... El crecimiento de tu ceja normal. Y la forma normal de tu ceja. Obviamente, tienes que darle formita, ¿no? Y tratar de que se parezca lo mejor posible una a la otra. Pero aún así, nunca van a quedar igual. Y eso es normal. ¿Ya? Ahí están mis cejas. Entonces, Shawny fue con esta chiqui cuando se... Me inyectaron, ¿ya? Entonces, todo esto se hinchó. Y esta arruga que tengo acá. Esta línea de expresión. Pues también se rellenó. ¡Ay! Yo dije, así va a ser cuando tengamos que estaba feliz. Entonces, obviamente que me lloré cuando me pusieron la inyección. Porque yo soy así. Era así. Entonces, todavía soy media miedosa. Peor ahora con esta experiencia. ¿Qué pasó? La chica me inyectó. Y como estaba hinchado, se basó en eso. Se basó en eso. Hacerme el diagrama que te hacen. Te delinean por aquí, por acá. Te mide una ceja a la otra. No sé bien cómo lo hizo. No lo hizo bien. Ahora sé. Porque yo ya he visto otra amiga que se ha hecho. Y hacen más mediciones. Ella solamente hizo unas cuantas. Y me dibujó la ceja. Y me dijo, ¿te gustó? Y le dije, sí. Está bien. Le dije. Incluso le hice borrar una parte de acá. Y lo hice. O acá creo que fue. No me acuerdo. Le hice borrar una parte y lo volvió a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Como mis cejas, mi piel estaba bien hinchada. No sé si se fijan acá. Ahí está. Ven que acá está una colita. Incluso ya está medio naranja. Ni siquiera está color café ya. Porque tengo más de dos años con esto. Y acá peor. Acá es como mucho más. No, miren dónde termina la ceja. Y miren dónde debe terminar mi ceja. O sea, es bastante. Para hacer los ojos es bastante. Es más de medio centímetro. Y acá es medio centímetro. Literal. Y es bastante, chicos. Es bastante. Entonces, como este está inflamado. Ella siguió de eso. Y me lió. Y terminó. Y me dijo, ¿te gusta? Sí. Y ya. Incluso yo quería que lo repase más. La parte de acá. Para que se vea bien definida. La ceja y ella lo hizo. Y hasta ahí quedé contenta. Hasta ahí. Porque no sabía lo que iba a pasar después. No se infectó gracias a Dios. No tuve problemas gracias a Dios en eso. Pero, ¿qué pasó? Que se bajó el hinchazón. Y obviamente, esta era la ceja. La ceja estaba caída. No estaba levantada como está ahora. Yo, chicos, me quería morir. Me quería morir. ¿Verdad? No hice mayor escándalo en casa porque mi esposo no estaba de acuerdo que yo me haga esto. Entonces, no podía quejarme. Se podía decir. Fui, la llamé a la chica. Hablé por teléfono. Le dije que me devolvieran el dinero o que hagan algo. Pero, lamentablemente, y eso tengan mucho cuidado, esto no se puede borrar. Sí se puede borrar, pero, bueno, ese es otro tema. Me voy a extender, si no, porque ya estamos hablando de maquillaje de The One. Ya, si ustedes quieren saber la historia más detallada y más completa y consejos que les puedo dar, escríbanme acá abajo y yo hago el video. De verdad que hago el video. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Entonces, por esa razón que ya más o menos saben algunos detalles, pues yo me tengo que maquillar ahora las cejas más que antes. Mucho más que antes. Porque antes, de verdad, tenía cejas mucho más bonitas. Incluso en esta parte de acá, como que se me han caído las cejas. Ahí. ¿Ven qué? Mi ceja llegaba hasta acá y se cayó. Como ella hizo cortes, porque literalmente son como cortes, y ahí te aplican la tinta, pues se cayeron. Con el tiempo se cayeron. Se debilitaron con mi embarazo de mi último bebé y se cayeron. Y todo esto de aquí, yo creo que yo tengo que utilizar el corrector. Y para eso voy a utilizar el corrector, porque no tengo el corrector de Boan. La verdad no lo tengo. Y yo prefiero buenos correctores. Entonces, no me quise arriesgar cuando pedí, estaba empezando. Y tengo este corrector, que es de Jordani Holt. Viene así, es muy bonito. Hay otro que también tengo, que seguro está en el neceser que deje en la playa, que es de Jordani Holt también, que es como un sachet y que tiene pelitos. Te aprieta, así sale. Ese también es muy bueno. Bueno, esos son los que yo tengo y los que he probado. Entonces, con este corrector yo me termino la ceja, por así decirla. Paso por aquí, toda la parte de aquí, para borrar lo que queda. ¿Ya ven? Y ahora sí no se nota. Ahí está. Ya está. Entonces, con mi pincel, este pincel que es como una lengüita, que es especial para esto justamente, difumino. Y con lo que sobra, pues, este, este, emparejo todo mi pincel. Con lo que sobra. Y ya está. Ahí está mi ceja. Lo mismo con este lado. Y ya están mis cejas, ¿ven? Ya están las dos iguales. Y ahora sí ya no se nota mucho mis cicatrices que tengo. Entonces, ahora que ya está esto, pasamos a pintar los ojos. Vamos a empezar con los ojos, con las sombras. Yo no tengo muchas sombras. La verdad, no tengo todavía de Oriflame. No tengo muchas. Estoy... Voy a empezar recién. Que he querido comprarme la paleta, pero cada vez que quería era la paleta o un perfume y yo me iba más para el perfume. Es la verdad. Porque ya tengo bastantes paletas. Yo antes, como les dije, maquillaba a personas. Entonces, mi pasión siempre ha sido maquillar. No tengo título profesional de maquilladora. Soy empírica. Ya me gustaría. Y es más, a tanto, hay muchos, muchos chicos que han venido y entre ellos un chico que se llama Kelvin. Que de verdad veo, lo sigo por internet. Me gusta mucho su maquillaje. Acá pasé un curso con él para obtenerle un título, para validar nada más mi conocimiento y mejorar. Porque uno siempre tiene que mejorar. Siempre. Y me encanta cómo él maquilla. Después hay otras personas que acá en Tarna también maquillan. Muy, muy bonito. Pero bueno, después hablaré de eso. Vamos a empezar ya con las sombras. Y para eso tenía tres sombras diferentes. Solo tengo tres sombras diferentes de Oriflame. Ya que vi en este formato. Este... Que vienen solitas. Ya. Yo tenía una morada. Tenía esta verde. Y tenía una ploma. O sea, no se pueden combinar los tres colores. Quedaría medio raro. Ya. Entonces decidí hacer un maquillaje con tonos verdes. Me gusta este. Es un verde medio petróleo. Bien oscuro. En realidad es bien invernal. Este color. Pero como es el único que tengo de The One. Vamos a utilizar este de aquí. Miren las cejas quedaron muy bien. Me encantó este. Yo pienso que el tono que lo tengo también. El tono oscuro. El dark. Va a ser este... Para personas que tengan el pelo negro definitivamente. Ya. Entonces continuamos. Ahora sí. Vamos a empezar con las... Con los ojos. Y voy a agarrar un tono medio... Un tono nude en realidad. Un tono nude. Y con eso... Me voy a pasar a... A secar. A sellar. A sellar mi corrector que tengo acá. Para que no se mueva. Me hubiese gustado mucho hacerlo con mis brochas de Oriflame. Pero la verdad que mis brochas de Oriflame junto con mi esponjita las dejé en la playa. Y eso me da pena. Pero... Este... Yo de verdad tengo que aprovechar, chicas. El poco tiempo que tengo libre. Por mis hijitos. Y si no lo hacía ahora, pues ya... Ya no. Y hacer este video en la playa me resulta más difícil. Porque hay más gente allá. Entonces este... No me va a alcanzar el tiempo para poder hacerlo. Ya. Ahora sí. Voy a pasar a este tono. Pero antes voy a... Voy a agarrar un poquito de este tono. Un poquito. No mucho. Y lo voy a combinar con... Acá tengo una paleta mate. Lo voy a combinar con este verde. Ya. En realidad voy a usar más de este verde. Que es más potente. Y a toquecitos lo voy a aplicar. Y voy a empezar a difuminar. Ay, me olvidé. Voy a poner esto de aquí. Que es un tip, ya. Yo les doy el tip de la cintesco. Siempre tengo la cintesco si me necesito. O sea, la cortan y hacen así. La pegan varias veces. Y la despegan en su piel. Para quitarle la parte pegajosa. Y se lo ponen acá. ¿Cómo me guío? Desde el final del ojo hacia la ceja. Esa es la posición correcta. Donde termina tu ceja. Hacia el final del lagrimal del ojo. Y la pegas. Es todo. Y empezamos a difuminar. En círculos. Bueno, ya está. Apliqué en los dos lados. Ya. Voy a limpiar un poquito mi brochita. Y voy a sacar ahora sí este. Para darle profundidad. Y terminar de difuminar. Ya. Voy a aplicar esto. Yo me voy a acertar un poco. Para que ustedes puedan ver. Ahí. Y voy aplicando acá. En el fondo. Es difuminar. Ya. Es simplemente difuminar. 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 Y todo este rato que corto. Estoy difuminando. Y difuminando. Y difuminando. Miren. Así está quedando. La sombra. Es un poco difícil de integrar. La sombra. En realidad. Ya. Para ser bien honesta. Voy a utilizar otra vez. Ese tono medio. Medio huesito. Y pongo medio hueso. Para. Este. Difuminar. Y suavizar. La sombra de aquí. Ahí está. Ahí está. No me gusta acá mucho. Siento que falta difuminar en este lado. Como que está un poco parchudo. No sé si se dan cuenta. Así que voy. Igual acá. Como que. Me está costando de verdad. Integrar los colores. No debería estar así. Pero ya. Vamos a seguir trabajándolo. Obviamente yo ahorita estoy haciendo un maquillaje dramático. Este maquillaje no es para irte pues al colegio. No es para irte a la universidad. No es para irte. Pues a. No sé. Pues a donde sea. Antes un maquillaje se supone para ir a. A una fiesta. A un evento. A bailar. Que ahora no podemos. Estamos encerrados. Pero igual. Este les quería. Hacer este maquillaje. Como para divertirnos también. No es maquillante. Además no es maquillarte esto para estar en tu casa. Diviértete. Si te gusta. Ahí va quedando un poco mejor. Vuelvo a lavar a este de acá. Para tratar de emparejar un poco acá los tonos. ¿No? Quiero que quede bien difuminado el color. Que vaya de ese verde a este verde oscuro. Quizás le pongo un toque incluso de negro. Pero un café. Muy bien. Miren. Así va quedando. El maquillaje. Creo que aquí falta un poquito más todavía. Aquí ya lo veo bien. Así que voy a aplicar otro poquito de este. Y acá otra vez el verde. Ok. Después de haber limpiado mi brocha un poco. Este. Voy a echarme acá. Arriba. En la parte superior. Un color brillosito. Que tengo de esta paleta. Este es mi link. Creo. No me acuerdo. O de éxito. La verdad que yo no me acuerdo. Y es un tono medio nacadito. Y me lo voy a aplicar acá arriba. Ahí está. Por este lado. Igual. Ahí está. Y voy a difuminar un poquito más. Para unificar acá los tonos. Ahí está. Uy. Ahora que me acuerdo. Tengo este de The One también. Este que le he dado duro. Incluso. Miren. Ya se acabó. Se gastó un poco acá las letras. Estos son los que me encantan. Que yo se les recomiendo mucho. Estas sombras. Y esto lo vamos a estar utilizando. ¿Qué les parece? Este es un tono así también. Me encanta usarlo como iluminador. Ahí está. Y me lo voy a echar en el lagrimal. Ay. Como esto lo habéis echado. Vamos a jugar un poco ya sobre esto. Tengo una brocha especial para esto. Que es esta. Vamos a difuminar un poco. Porque esta sombra tiene la particularidad de cuando seca, seca y ya nadie la mueve. De su sitio. Es muy buena. Como lo ven ahí. Le voy a aplicar un toquecito de amarillo y verde limón. A ver cómo se ve. Vamos. ¿Sí? Vamos. Vamos. y ahora sí mire es un tono verde limón con un tono amarillo que lo estoy aplicando acá para darle un poco de luz al maquillaje y ah 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 y la sombra de huevo me está sirviendo muy bien para usar que se fije ahí este este color medio 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 ahí está ahí va quedando que les parece me gusta me gusta me gusta muy bien acá un poquito la ceja se me está bajando ya está ahora en la parte de acá abajo vamos a aplicar con este mismo con este que es bien finito y y el mismo tono nuestro mismo tono este me ha gustado un un dorado así pero pero vamos a aplicar este mismo que es de oriflame como decía este con este pincel mire es bien finito es bien chiquitito ya agarro un poquito y voy a aplicar en la parte de abajo en la parte inferior de mis pestañas acá para unificar todo esto y darle profundidad del maquillaje ahí está voy a agarrar un poco de estos tonos de aquí que son los más claros y lo voy a poner aquí para unificarlos y que vayan en tonos de grade igual que mi ojo los tonos que estoy usando acá los voy a repetir son estos dos esto puede ser una paleta que es económica ustedes la pueden encontrar en cualquier sitio ya para que puedan también ustedes darse cuenta que no necesitan una paleta carísima para poder pues este empezar a maquillarse pues no y experimentar y este lo malo lo malo de estas sombras es que son bastante polvosas y no todas son tienen un buen buena pigmentación pero nos vamos acomodando y ahí está así va quedando el maquillaje como les digo es bien dramático bien dramático pero es para probar las sombras las sombras de de one que tengo acá esta de acá que me ha gustado bastante como ha quedado le he aplicado acá también un poquito ahorita me voy a apretar un poquito más estamos jugando un poquito ahí está esto le da un glow un glow 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 un glow glow otra cosa así una mire no sé si lo logran ver pero yo acá lo veo glow 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 me gusta me encanta estas sombritas y vienen en colores hermosos 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 bueno ya que tengo esto de aquí faltaría el delineado muy bien ya tengo los dos delineadores este delineador es el último en el que salió ahora este es el grueso que parece literalmente un plumón y este es la versión antigua del que ahora también ha salido con letras plateadas pero el delgado voy a usar este en un ojo para básicamente porque estamos usando la nueva línea de one los lanzamientos ya y voy a aplicarme lo con la punta lo bueno es que éste tiene una punta a ver ahí entonces con la parte de la punta me voy a delinear acá no sé no sé si logren ver bien de ahí ahí ya con la punta yo puedo hacer un trazo bien finito la verdad voy a sacar listos de acá porque ya me están molestando prestando para delinearme ahí está y simplemente junto la verdad que con estos para mí es muy sencillo hacer un delineado ahí está como ve hay en el otro un delineado un delineado y en el otro i ya no sé el otro el delineador de principiantes si tú siempre has tenido miedo de alinearte los ojos con delineador líquido pues este plumón que es grueso es para ti es súper fácil parece que estuvieras con un plumón te va a salir lo más probable que te salga muy bien es cuestión de experiencia miren lo delgado que es este y miren este y a pesar de que este es grueso pues tiene una puntita finita lo que te permite hacerlos delgados acá arriba mira voy a acercar bien te permite hacer trazos delgados y trazos gruesos y eso a mí me encanta incluso acá en el adema mire acá también lo voy a hacer para no te parece usted como puede ser no me encanta me encanta este lápiz practicidad es fenomenal yo les recomiendo chicas este de acá y estás bien económico y ensayas en tu casa y te vas a ver como experto ahora tengo este de the one también este lápiz este es el lápiz negro de este lápiz negro yo les quiero hablar de este lápiz negro les quiero hablar un poco porque este lápiz negro es muy suave y la punta ahí está la punta estos de acaso un de verdad son muy muy suaves este es cuatro profesión no me equivoco no me acuerdo no dice entonces no es cuatro por la versión de ahora creo que cuatro por bueno estos de acá que tienen tienen la particularidad que estos no son y esto les quiero decir chicos porque lo he vendido ya una clienta y me reclamó me lo prácticamente me lo devolvió así que yo me lo quedé porque se le partía y se quería hacer el mismo delineado con lápiz con este retráctil y se le partía la punta y es cierto yo intentaba hacerme el delineado se rompe a pesar de que lo he hecho muy suave porque porque esto no es para delinearse la parte de arriba esto está es tan 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 delicado y tan suave que si tú lo presionas mucho acá arriba esta parte del parpalio seca se va a romper esto es para la parte interna del ojo para la parte de acá y eso tienes que decírselo y ese tipo se lo doy para sus clientas para que no tengan reclamos y no digan algo es malo que no sé qué si es para arriba no lo aconsejen este mil veces el que es lápiz el que se tarja de origen pero este el retráctil no chicos porque van a tener quejas del cliente se rompe y se rompe es especial para la línea de agua ya entonces yo voy a usar este de one en el tono pitch black que es el bien oscuro eso sí me gusta porque es bien oscuro lo voy a usar para que para la parte de acá porque a mí no me gusta mucho que se note la parte del inicio de las de acá la parte blanca y también lo voy a usar para la línea de agua de abajo pero miren como como pigmenta vieron y es súper suavecito o sea no necesitas ni siquiera hacer fuerza y ya pimentó para eso es excelente este lo mire miren lo pigmentado que es es muy bueno pero para la línea de agua no lo sientes casi los es tan suave que ni lo sientes de verdad que es muy muy suave para eso me encanta este ni sólo lo voy a hacer hasta este lado no lo voy a hacer más para que no me reduzcan los ojos y encontré a la vez cuando bajé a buscar el delineador encontré este de one que me estaba olvidando este chicos ahora ha venido en una nueva versión ya este es para las cejas para peinar las cejas es una máscara para las cejas y ahora ha venido el nuevo que voy a tratar de buscar y dejarles aquí la imagen ya o es otra fórmula creo el otro creo que el otro es fortalecedor este simplemente es una máscara de pestañas bien que es como una más mejor si chiquito re 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 chiquitito es como una máscara de pestañas pero para las cejas esto hace que tus cejas se vuelvan más de pesas y también si tienes como yo rebeldes que se bajan o se van del sitio como ven acá y le das forma esta máscara de cejas las pone más gruesas tus cejas le da más este volumen se podría decir y a la vez las educa las dejas donde tú quieres como ahorita yo no he tenido mucho problema con eso en realidad porque la pomada tiene ese efecto de que esté como es como una pomada de ceja entonces por eso me gustaba más antes usar esa antes usado he usado bastante las pomadas de cejas en mucho y éste creo que necesito un poquito más de producto para este lado entonces eso hace que se quede tu ceja un poquito más definida que con un lápiz o cuando te lo haces con sombra no entonces ahorita no he tenido mucho problema con eso pero si se dan cuenta no sé si logran verlo yo la peino y se ve como más bonita y más oscurita también ahí está bien se me ha pasado un poquito la voy a limpiar con un pañito un pañito y esto y ya está muy bien entonces así queda miren está muy bonito me gusta mucho está antes la verdad usaba de la marca essence y ese es mi favorito era mi favorito hasta que descubrí esta me gusta mucho porque es un color cafecito oscuro no es negro tampoco es claro me gusta mucho este es el tono de brown de brown de agua ya bueno una vez que tengo eso ahorita ver qué más me puede echar para los ojos de de guan que tengo solamente me echaría ya en la máscara de pestañas que es esta yo me compré la water proof ya y creo que yo les expliqué por qué razón también en el vídeo pero también hay una que no es water proof ya en mi caso este como yo tengo las pestañas largas no se me baten y no se mejor dicho no se me no se me caen la water proof tienen eso de que generalmente así que se caigan las pestañas pero en este caso este yo no lo he visto así la verdad mire voy a aplicar para que estén me voy a acercar y la voy a aplicar de raíz a puntas en zig zag esa es la manera correcta y la parte curva para arriba porque estoy arriba verdad quiero darle si esa forma de men en zig zag esa es la manera correcta miren chicos las pestañas as que me sacó miren está voy a hacerles un para que ustedes puedan ver no puedo yo me voy a acercar ahí miren está ahí se puede ver está y ahí está como ahí miren está y ahora miren está se dan cuenta y sólo es una pasada ustedes acaban de ver no he vuelto a meterla para el producto dejo que se que para que haga va a ser la segunda pasada vamos a ver cómo va a ser con dos pasadas y empiezo a trabajar esta siempre entre pasada y pasada es importante que lo dejes que se seque ya porque no para que no quede grumoso y también han visto que no es nada grumoso nada nada para chulo la puntita así un poco que se queda con producto esta pequeña puntita así que hay que limpiarla antes de sacarla antes de aplicarte ya mis cabellos mis cabellos mis rulos que se caen chicos chicas ahí está mis hermosos me está encantando esta máscara creo que le hace competencia a la tremendoza la tremendoza era mi favorita la verdad la moradita que sale dejado en la playa hablando de eso tiene que estar en la playa junto con mi base de labios y otros brochitas ahí están ahora sí me voy acá por una segunda capa me paso que les doy forma a mis cejas no me gusta que estén este como en grupos me gusta que estén bien separadas ahí ustedes mismos están viendo cómo me está funcionando esta máscara que a mí me está encantando la verdad de verdad que es una diferencia vamos por la parte de abajo y como es delgada yo puedo manejar bien mis cejas mis pestañas ya está miren con dos pasadas así queda voy a acercarme un poco más miren miren las pestañotas miren las de abajo acá no se nota porque están las las flores pero ahí está miren son las pestañotas esta máscara me sorprendió excelente muy bien creo que con eso hemos terminado los ojos entonces vamos a empezar lo que es el make up este perdón la cara el make up es todo lo que es la cara ok este voy a limpiarme un poco mis manos porque tengo tengo acá productos está un poco sucia con los productos, con las sombras, con todo ahora les dije que esta sombra es un poco polvosita verdad entonces por esa razón hay que sacarla y hay que limpiarla un poco miren encontré otra brocha de oriflame esta es la versión antigua que yo tengo algunas antiguas estas son las antiguas miren esta es una pomposa que una vez subo en oferta esta de acá que es la de base la de base y esta que es generalmente para los iluminadores esa es la versión antigua y de la nueva la única que encontré fue esta porque creo que esta no la llevé y las demás están allá y este bueno ya vamos a limpiarnos la parte de acá abajo no estás espejo acá estás porque siempre hay un fallout siempre cae a pesar de que no ha caído mucho porque este hemos tenido las cintas colch y eso nos ayuda bastante la verdad nos ayuda bastante bueno ahora sí vamos a empezar con el corrector que acá está y el corrector se aplica así en forma de debe de un triángulo invertido no sé si lo logran voy a bajar un poco el brillo para que me puedan ver ahí está miren así ahora si se dan cuenta el corrector no debe ser tan claro tiene que ser solamente uno a dos tonos más claro de tu piel no puede ser muy claro ese es un error que muchos muchos cometemos acá tengo yo unas manchitas ahí le voy a echar y acá tengo otra es un error que muchos cometemos y no es importante la verdad o sea es importante pero no es necesario estar aplicando pues un un corrector tan claro o sea el chiste no es que te veas blanca pálida sino que simplemente este pues este quede un un trabajo parejo que se vea que disimule tu rostro tus imperfecciones que te ilumine pero también no no te veas pues blanca como un gasparino entonces así paso a difuminarlo e integrarlo con mi base si se dan cuenta la base y también ya se oxidó un poco ya no está tan clara como al inicio pero igual ahorita eso con bronzer además yo lo voy a arreglar no voy a hacer mucho contouring el día de hoy aunque vamos a hacer un poquito ya resaltar las puentes altas de mi nariz es que todo ahí voy a pasar a difuminar no sé si en el pecho de esa canción no canto más porque tengo miedo que youtube no me dejes me borro el video y no me deje publicarlo porque ahí está el corrector y la parte de acá también voy a pasar a hacer a sellar el maquillaje con polvos aquí está yo tengo mis bronzer mis pelas bronceadoras pero en realidad son muy muy claras o sea si lo uso para broncearme lo uso pero ahorita lo voy a usar pero quiero no tengo para contouring de la línea de one no tengo así que voy a usar este que es de una marca este que marca es este es de essence creo que es española entonces este voy a usar esa y para eso yo utilizo donde estás donde estás donde está mi brocha acá estás para eso uso esta brochita que me gusta y primero voy a mejor pasar los polvos de one ahí está son son muy bonitos estos polvos a pesar de que son el tono medio les explicaba eso en el unboxing pues son bien claros pero lo que me gusta es que por ejemplo hay unos polvos translúcidos que son de color blanco pero no pintan blanco son translúcidos entonces yo creo que es algo así como este porque este es un polvo que además tiene unos destellos no se nota mucho no se nota la verdad tiene unos micro micro destellos ya esta zona yo le he hecho bastantito tipo baking pero no un baking vamos a hacer sino algo parecido yo le he hecho bastantito lo dejo ahí un rato mientras me voy echando lo que queda además del rostro y eso sí siempre hasta abajo chicos ya siempre hasta abajo porque si no no queda parejo ya está esto 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 no es mate totalmente estos polvos ya eso sí quiero avisarles no es mate total ahí está ahora voy a pasar a echarme el bronceador y voy a retirar este exceso de acá que eché bastantito ya está ahí está ahora voy a echarme el bronceador el contouring un poco de contouring me gusta hacerme porque yo estoy cachetoncita y eso a mí me ayuda bastante el contouring la verdad casi nunca me hago contouring a la nariz tengo la bendición de no necesitarlo pero vamos a hacer los efectos del video voy a hacerme acá un poquitito con lo que me sobra prácticamente porque como les digo casi no necesito donde sí necesito bastante contouring es acá en la papada entonces yo me sé delinear un poquito así para crear sombra y que no resalte mucho es un tipo entonces paso a difuminar con mi brocha otra vez y ya está ¿ve? queda bien difuminado hay una parecida que en la línea Jordán y Nicole pueden conseguir a esta ya es así bien pomposita mientras más pomposita es mejor porque para mí me difumina más obviamente que si quieren algo más preciso es esta por ejemplo para hacer acá para difuminar acá la nariz ¿no? yo como les digo no lo hago mucho ahora vamos a pasar a utilizar el rubor que es este este de la línea de One el nuevo que me encanta la verdad que es súper súper suavecito el rubor donde te lo aplicas para no quedar como un payasito sonríes y estos cortitos que se te hacen aquí ven esta puntita ahí es donde tienes que aplicar y acá ya aplicamos un poco y difuminamos para eso tienes que sonreír para inviarte hasta donde puedes ir y hasta donde no debes ir y no te veas como un payasito ping pong y la vas difuminando me gusta mucho porque esta este ruborcito en barra difumina muy bien el color y se ve un color natural o sea es tú vas construyendo el color aplicas más más oscuro aplicas más más oscuro no no va quedando tan ¿cómo se podría decir? tan fuerte el tono y eso a mí me gusta mucho porque yo la verdad no soy mucho de rubor porque soy molinita y de por sí ya me pongo rosadita siempre entonces no necesito mucho otras chicas otras personas si necesitan más ¿no? y aparte capaz les queda más bonito pero a mí no me gusta mucho como me queda bueno entonces este voy a aplicar un poco acá el exceso y ya está miren el rubor qué bonito quedó súper bajito súper natural me gusta bastante yo no sé si lo pueden ver como yo lo veo acá en cámara voy a cambiar la luz ahí está miren es casi igual creo que regreso a la luz que estaba ya está entonces ya tengo el rubor y este mismo rubor me lo voy a aplicar a los labios qué les parece aunque quería aplicarme el otro ya para aplicar más productos ya yo les dije que no me había pedido el iluminador porque yo tengo este de la línea Giordani que salió que antes salía que justamente venía uno un parma de rubor y este que es el iluminador este es radian complexion cream stick en el tono bronzing coral coral glow ya entonces voy a pasar a aplicarme este porque no tengo el otro iluminador pero este también es así que vale ya me lo voy a aplicar en esta zona donde te aplicas el iluminador tú sonríes verdad en las partes altas no te lo aplicas acá encima del rubor te lo aplicas acá donde reposa o sea donde tú puedes reposar como un pisito adiós entonces aquí ahí es donde tú te tienes que aplicar el iluminador así de acá igual este iluminador es una cosa de locos es potente miren voy a hacer acá un suerte miren miren ese tono hermoso brilloso es muy muy bonito y miren como difumina hermoso 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 y para eso voy a agarrar mi brochita de orflame que no la encuentro donde estás acá estás y vamos a difuminar un poco miren ay acá no lo he difuminado y ahorita se va a secar y esto también chicos hay que difuminar rápido porque se seca y ya no esparce tan bonito ¿ves? parece que tuviera una mancha ahora sí tengo que esparcirle un poco más a ver esperen un toque por favor voy a usar un poco de iluminador aquí en el arco de copido ahí lo ven miren el glow miren el glow por favor ahí lo ven bien creo miren miren mi nariz es una cosa hermosa creo que estoy abusando con el glow chicos pero me encanta y como este es un maquillaje para divertirme pues ya voy a echar un poquito acá miren como queda eso que casi ni lo toco de verdad me encanta me encanta y saben que es lo que más me gusta que no levanta el maquillaje o sea a veces tú los productos en barra tienes miedo y yo tenía miedo porque pues cuando le echas como que te levanta la base pero este miren no hay ni un poquito de base en mis dedos solo está el glow no te levantan los polvos no te levanta la base o sea es una cosa miren ay no sé dónde ponerme para que puedan verlo ahí está ven el glow ven como brilla y bueno ahí está con el iluminador ya tengo el iluminador creo que ya está quedando el maquillaje que tal que piensan chicos cuéntenme si les gusta hasta ahí y está quedando ya el maquillaje solo quedaría mis labios sí y para mis labios voy a utilizar también de la línea Tawang los delineadores aquí están los delineadores del labio Tawang este es el tono a ver esperen un ratito voy a buscar el tono Graceful Nude ya Graceful Nude ahí está es un tono bien bonito estos delineadores son suavecísimos chicos suavecísimos de verdad entonces voy a delinearme es un poco más rosado que el el labial pero no tengo ese mismo tono en delineador Dawang tengo en otro delineador de otra marca así que voy a usar este nada más estoy rellenando un poco mi labio miren este es el color está bien bonito lo he rellenado con el delineador porque no es del mismo tono que el labial entonces vamos a utilizar este labial los nuevos ya lo tenía abierto disculpe de la línea de Juan y es el tono nude este es el adelanto que va a salir en la próxima campaña ya ultra nude este es el adelanto así que vamos a aplicarlo miren es muy parecido no es igual pero es muy parecido este es un tono más este es más nude más color piel y este es más color rosa pero como lo voy a repetir es el único que tengo de The One ahí está está muy bonito así queda una combinación y creo que con eso ya terminé chicos hermosos ah no voy a terminar lo otro que tengo de The One es esto que es el se llama Everlasting Makeup City Mist para mí es un finitidor de maquillaje en español ya es un finitidor finalizador de maquillaje en bruma te lo aplicas en forma de X ya ahí está tú dirás Chao ni por qué te echas tanto porque esa es la manera correcta de echarse que tú sientas que tu tu rostro está húmedo eso que hace que se selle el maquillaje más ya ya es todo esperas que termine de secarse la bruma y es todo bueno mis hermosas este es el maquillaje que les que les hice con la línea de One espero que les haya gustado creo que no me he olvidado de nada tengo ya todo bueno mis amores espero que les haya gustado mucho este tutorial no sé cómo llamarlo bien de maquillaje que de la línea de Jordán y Col de Oriflame y cuéntenme si les gusta más que haga este tipo de cosas yo lo voy a hacer no soy una gran maquillista pero creo que me defiendo tengo un conocimiento y puedo compartir ese conocimiento con ustedes espero que les haya gustado mi maquillaje y obviamente podría ser más glamoroso todavía podría echarle aquí escarcha y más cosas pero estamos con The One lo único que he utilizado adicional a The One es esta paleta con este tono verde que usé y al inicio este para sellar y otra cosa que usé que no era era el contouring oscuro en polvo después todo lo demás he usado de The One todo lo demás he usado de The One y para que ustedes vean que Oriflame tiene productos muy buenos muy buenos la máscara de pestañas nueva es excelente me encantó el rubor el brillo que el glow que ustedes han visto que hay y Oriflame tiene otro glow verdad hay otro glow que es el líquido que también es de la línea The One que lo tengo ahí aguardado pero bueno el punto era utilizar los nuevos lanzamientos de The One mis amores que Dios me los bendiga gracias por estar aquí no se olviden de darle suscribir atrás darle clic a la campanita para que les avise cuando yo subo un nuevo video para ustedes es gratis darle clic y compartir para mí me ayudan un montón y me ayudan a seguir teniendo contenido para ustedes para que les guste y para poder seguir comprando mis cositas porque todo esto me lo financio yo ya amores cuéntenme por favor que otra cosa quieren que yo haga y la voy a hacer mil bendiciones para ustedes que Dios me los bendiga mis hermosos mis hermosas y conmigo es hasta la otra oportunidad ya